¡Papá! Ahí sigue, ahí está grabando Diga, papá Papá Hermoso Papá No sé si grabarás, Romy Diga, no, no, no No, no, no Precioso ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Ah? No sé si grabarás A ver, a ver A ver, precioso Diga, brrrr Diga, brrrr Jerónimo Pero están quemando y son ¿Me sudó? No, están bajo A ver, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!